¡Hola, Capricornio! Hoy es viernes 16 de abril de 2021 y aunque agaches la cabeza y continúes hacia adelante, tu cuerpo y tu mente imploran un descanso. No es bueno sobrecargarse de trabajo. Si bien gozas de una gran fortaleza, ya es hora de que te des un respiro. Lo necesitas para cargar energías. Lo ideal sería tomarte unas vacaciones, pero como sabemos que en algunos países todavía no se puede por lo de las limitaciones, lo que puedas hacer desde tu hogar también será bienvenido. Si puedes descansar, aunque sea una horita al día después de trabajar o sobre todo no extender las preocupaciones de trabajo más allá del trabajo mismo y llevártelas al hogar, lo importante es que lo hagas. Cualquier excusa es válida para descansar. Eres una persona súper responsable y si bien esto es una virtud, en ocasiones no te permite desconectarte de tus quehaceres profesionales. ¿Te gusta nadar? Pues dedícate, por ejemplo, a esta actividad que te aportaría enormes beneficios. Te encuentras en un momento de transición personal y emocional. Has salido recientemente de un periodo de letargo. Algunas experiencias no han sido del todo las mejores, pero es momento de sacar conclusiones ya que estas etapas, si sabes aprovecharlas y sacar la filosofía, te harán crecer como persona. Puede que te acometan de tanto en tanto algunas rachas de melancolía. No mires hacia el pasado. Una perspectiva rica en proyectos se asoma en tu horizonte. Apunta todas tus energías en esa dirección. Y vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud física pasa por un momento óptimo, pero ciertas preocupaciones te pueden afectar en el día a día. No debes dejar de atender esta situación. No se trata de nada realmente dramático, ni mucho menos, pero no por esto deberías ignorarlo. Una de las mejores formas de inhibir estas preocupaciones es recurriendo a la compañía de otras personas. Ver más seguido a nuestros amigos, hacer charlas, aunque sea por internet, por videollamada. No hace falta, si no tenéis mucho tiempo disponible porque cada uno trabaje y no intentad buscar momentos para vosotros. Se trata básicamente de sentirte acompañado o acompañada. Si bien la soledad en ocasiones es una aliada que nos permite explotar nuestras creatividades, a veces es nuestra peor amiga. Por lo tanto, cuidado con autoaislarte demasiado a nivel social. Ya te digo, hoy en día, en la era tecnológica, es un recurso fantástico y no hay excusa para no estar en contacto con la gente a la que queremos. Para el tema laboral, soplan vientos favorables en el plano laboral. Ese proyecto que te ha tenido en vilo en los últimos tiempos está a punto de llevarse a cabo. Entonces, te darás cuenta hasta qué punto ha merecido la pena tanto esfuerzo y capacitación en los últimos tiempos. Esto implica un gran desahogo económico y una realización personal invalorable. Has nacido para eso. Esto no quiere decir que debas conformarte de ahora en adelante con tu nueva posición solo, ¿no? De todos modos, en tu naturaleza perfeccionista están impresas las letras seguir mejorando. Tú cuando llegas a un tope, generas otros para seguir mejorando todavía más. Si estás buscando empleo, lo principal es que no te desanimes en la búsqueda e insistas. Tu búsqueda tendrá su mayor recompensa. No descartes la vía online, ya que la mayoría de las empresas publican sus solicitudes por ese medio y además es muy interesante en los procesos de selección. Por lo tanto, también hay que actualizarse en eso. Para el tema económico financiero, tu natural prudencia al momento de administrar tus recursos es algo que te permitirá tomar ventaja en momentos como el actual. Tanto ahorro y cuidado darán sus frutos. Invertir en un proyecto seguro que te garantice altos niveles de rentabilidad es un paso que podrás dar muy muy pronto. Analiza el mercado y la competencia. Si recurres a las maravillosas herramientas de negocios que existen en la actualidad, el éxito para ti llegará mucho más rápido. Si decides asociarte con alguien en tu nuevo proyecto, procura que sea una persona de confianza y con experiencia. Ten mucho cuidado con incluir algún familiar que no sepas tú muy bien de qué palo o de qué tal astilla va. Aunque tengas las mejores intenciones, a veces cuando entre familiares hay dinero de por medio, ya sabes que las cosas no terminan en buenos términos. Así que máximo cuidado con eso. En cuanto al tema del amor, si estás con una pareja estable, comienzas a ingresar en una etapa inmejorable de vuestra relación. Cada gesto, cada palabra que intercambiáis os hace sentir en plenitud. Hoy es todo espontaneidad y goce. Pronto llegará el momento de pensar en proyectos que os darán una mayor estabilidad en la relación, tipo convivencia o si ya estáis conviviendo juntos, pues ir a buscar un bebé o si no queréis un bebé, casaros o lo que sea. Puede que uno de los dos integrantes de su familia aún te observen con cierto recelo y estudien tus movimientos, que estén ahí y que no se terminan de fiar de ti. No te preocupes por ello. Lo que importa en definitiva es cómo te comportas tú con tu pareja. Lo que opinen los demás, pues te tiene que dar igual. A medida que te vayan conociendo más, se darán cuenta de que eres un ser maravilloso, digno de confianza y que su pariente, en este caso tu pareja, ha elegido un buen compañero o compañera. Así que nada, nada de preocuparse. En cuanto a si estás soltero o soltera, estás atravesando una etapa en la que la reconciliación con alguien del pasado puede presentarse de un momento a otro. Puede que recibas pronto su llamada o que la encuentres en una plaza, un comercio o a la salida de un café. Está en ti hacer algo al respecto. Si optas por una segunda oportunidad o mirar hacia adelante, o sea, probablemente alguien del pasado vuelva y vas a tener que decidir en tu vida si vuelves a abrir esa puerta o la dejas cerradita y abres una nueva. No te precipites a la hora de decidir. Si se trata de alguien que en su momento no te valoró lo suficiente, deberías pensar antes de arriesgarte a una nueva experiencia fallida. Siento decirte que la mayoría de gente no suele cambiar demasiado con los años y si el feo, en cuanto a lo que te hizo, si te hizo un feo, un malestar, una cuestión negativa, fue demasiado brusca o fue demasiado negativa, ¿crees de verdad que cambia la gente tanto? Tú cambias, tú cambias tanto. Porque siempre pongo el ejemplo de la persona, en primera persona. Puede haber personas que cambian un poquito, pero realmente solemos pensar lo mismo, que hace 10 años, 20 años, cambiamos algunas opiniones, algunos matices, pero realmente, no sé, valóralo. Si tienes a alguien del pasado dando vueltas, dale vueltas tú también a ver qué pasa ahí, porque probablemente salga mejor abrir una puerta nueva que volver a abrir la que ya sabemos cómo fue. Para el tema energético, hoy tu energía está muy alta, de hecho está altísima, tienes una energía maravillosa para hacer mil historias. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que eres una persona naturalmente generosa, te viene, vamos, en tu ADN cósmico, pero en estos momentos esta virtud se mantiene y se manifiesta en ti de una forma especialmente acentuada. Continúa haciendo el bien de forma desinteresada y te sorprenderás de cuánto recibirás a cambio. En negativo, ten cuidado con confiar demasiado en personas que ya te hayan desilusionado. Ten cuidado antes de seguir cayendo en esas trampas absurdas. Algunos pueden estar aprovechándose de tu disposición natural a encargarte siempre de resolver los problemas de los demás. Y también ten cuidado con una simple palabra que en ocasiones es capaz de abrir heridas que no volverán a cicatrizar. Ten cuidado con eso. Tu temperamento puede jugarte una mala pasada. A veces es mejor reprimirse lo que tenemos en la punta de la lengua. Si siempre dices la verdad y dicen que es lo más inteligente, sobre todo cuando esta verdad puede lastimar a las personas que más queremos, pues deja de ser tan inteligente, ¿no crees? Y para los estudiantes eres organizado, organizada y eficiente en tus estudios, por lo tanto continúa así. Por otra parte, no te desanimes cuando no obtengas la nota máxima. Tu perfeccionamiento te conduce en ocasiones a obsesionarte con las calificaciones. Está muy bien porque te permite seguir adelante en la carrera, pero no permitas que afecten de forma negativa a tu estado de ánimo. Ni más ni menos. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial, con una cercanía maravillosa, con mucho liderazgo, con mucho entendimiento, con mucho sentido del humor. Es como si tuvierais todos los valores interesantes que podéis llegar a tener juntos comprimidos en un solo día. Así que dependerá de lo que tengas con alguien de Aries, si es trabajo, amor, pareja, familia, lo que sea, pero sí que realmente podéis hacer cualquier cosa. Segundo lugar, con personas del signo de Géminis, la comunicación se expande, se hace mucho más grande, mucho más intensa, mucho más fuerte. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día sensacional, con una actitud noble, activa, feliz, dichosa, muy, muy positiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Capricornio!